¡Hey! ¿Qué rollo plebadas? Sean bienvenidos a un nuevo video. Soy su compita Marcos Cadenas y vamos a empezar. Se preguntarán, ¡Hey! ¿Este video qué rollo? Pues les voy a dar la noticia a los que son seguidores del canal, amigos etc. Que efectivamente, como están leyendo en el título, me compré mi primera moto de enduro o de motocross, como muchos lo conocen. Es una moto, pues es la moto de mayor cilindraje que he tenido. Es una 450 de cuatro tiempos, obviamente. Pues una moto que se compró con el... ¿Cómo les diré? Pues sí, con la intención de un proyecto personal. Personal. O sea, yo quería un vehículo, ya sea un carro, camioneta o moto para proyectos. O sea, yo restaurar algo con mis propias manos. O sea, hablando lo que es estéticamente. La neta, mecánicamente, sí yo lo mandé con alguien especializado. Porque al ser una moto de alta cilindrada, no la puedo hacer yo. Porque corro mucho riesgo, que si acomodo algo mal, me puedo morir. Así que, pues lo mandé, decidí mandarlo con un experto que va a cuidar su corazoncito. Y se dirán, ¿por qué su corazoncito, mi amigo? ¿Por qué? Porque la moto la compré con bastantes detalles mecánicos. Muchos dirán, güey, qué pendejo eres, güey. Hubieras comprado una nueva, hubieras etc. Pero ese era el detalle, o sea, ese era como que lo que yo quería. Vaya, una moto con detalles estéticos, con detalles mecánicos. Tal vez no tan fuertes como los que tiene la YZ. Pero, pues, ni modo. Con eso me topé en las redes. Estaba navegando ahí por el Facebook Marketplace. Ahí estaba checando motos, carros. Y, pues, nada. Salió esta moto. Porque yo estaba buscando lo que es un motor. Porque tenía otra idea para la otra moto que tengo. Tengo una Itálica Grafito 150. Y para eso tenía que hacerla como... Le iba a meter un motor choncho. O le voy a meter. Todavía no se acaba esa idea que tengo en la cabeza. Todavía tengo esa misma idea. Pero, buscando motores de alta cilindrada. Me topé con esta Yamaha YZ 450F. Del año 2005. Un modelo muy bueno, la verdad. Muy querido. Muy amado. Y, tal vez, odiado por otros. Pero, la neta, para mí es un gustazo tenerla en mi casa. Pues, estaba navegando en Marketplace. Me salió la oferta. Chequé el precio. Tratamos el precio. Nos bajamos algo... Algo, pues, que nos convenga a los dos. Tanto como vendedor como comprador. Ya que era una moto con bastantes detalles mecánicos. Como les repito. Aunque le salieron más de los que yo tenía previstos. Así que, pues, en este video les voy a explicar qué tiene la moto. En qué estado está. Y, cómo va a terminar. Esta serie de videos vamos a ir desglosando lo que es la reparación ya tanto estética como mecánicamente. Y, pues, nada. Les voy a mostrar. Les voy a enseñar. Y les voy a explicar lo que tiene esta moto. Acompáñenme. Detalles. Los detalles que tiene esta moto estéticamente. Pues, son los comunes. Este... Plásticos rayados. Este... Asiento dañado. Mandos dañados. Etcétera, etcétera. Detalles de sueño. Tal 2005. Han pasado ya bastantes años. Pues, era normal. Y era, pues, lo que yo me esperaba. Pero, del motor. Yo la compré con el detalle. Ojo, amigos. La compré desvielada. Desvielada. Amigos. La biela tronó. El pistón tronó. El cilindro tronó. Amigos. Tronó de plak. Por aquí. Les estaré dejando una foto de cómo quedó el cilindro. Para los que saben de mecánica, obviamente. Ya. No tengo que explicar. Y para los que no saben. Pues, es la cabeza del motor. Donde el pistón es el que sube y baja. Que hace la... La... El trabajo de combustión. Que hace que trabaje la moto. Entonces. La que libera los gases y ese pedo. Entonces. La biela tronó. Por... Lo que yo creo es que fue por un detalle de sobrecalentamiento. Y dirán. ¿Por qué? Marcos. No eres mecánico. Pues sí. Obviamente no soy mecánico. Pero tampoco estoy tonto. ¿No? Este. Que ojo. Con el cigüeñal. El cigüeñal tenía dos marcas. Como tipo tornasol. Que eso se da cuando un metal se calienta. Entonces. Mi idea. Es que se sobre... O lo que pasó más bien. Es que se sobrecalentó. Al no tener una perfecta... Este... Ya sea lubricación. O de enfriamiento. Ya sabemos que las motos de alta cilindrada. Vienen enfriadas por agua. Aceite, aire, etc. Como le quieran llamar. Pues subió un... Sufrió un sobrecalentamiento. Que hizo que la biela tronara. Al tronar la biela. Rompió el cilindro. Lo partió literalmente. Le hizo un agujero. Ahorita les tendré que poner aquí una foto. Y... Pues... El cilindro. Pues valió madre. El pistón. Que es el que va adentro. También se partió. Tiene un boquete de este tamaño. Pues... X. También hay que reemplazarlo. Y la biela. Pues la biela es la que sostiene el pistón. Obviamente también tronó. La biela. Al momento de hacer el trabajo que hace la biela. Que gira como... Como así. Cuando se desvieló. Que tronó. Le pegó. También a la... A la parte del motor. O sea, la averió. Le metió un chingadazo. Esa... Esa parte... Esa... Esa parte del motor. Lo voy a tener que mandar. A que la solden. A que la rectifiquen. Para que quede otra vez el chingadazo. Porque sufrió... Sufrió un golpe. Y por ahí se puede filtrar fluido. Ya digas de... Aceite. Etcétera. Y no queremos que la moto esté tirando aceite. Y... Yo creía que eso era todo. La verdad yo dije... No, pues papita. Pues mira. Dije unos... Bajita la mano. Unos cinco mil pesitos. Me llevo en arreglar esta motocicleta. Pero el detalle fue cuando ya la trajimos aquí a Irapuato. Porque fui por allá a Celaya. O Salamanca. No, Celaya. Celaya. Se llama Celaya. Fui por allá hasta Celaya. Llegando aquí me di cuenta. Tonto de mí. Que no me fijé. La transmisión la echaron a perder, gente. La transmisión... Capito. Muerta, güey. Nada, nada, nada. Y dirán... ¿Cómo te diste cuenta? ¿O cómo se dieron cuenta? A ver. Para los que medio tienen un medio sentido de entendimiento hacia la mecánica de las motos o al funcionamiento de una moto. Sabemos que está el motor. Así. Y hay un piñón que conecta al piñón trasero de la llanta. Lo que... Donde se conecta la cadena, hombre. La que todos vemos. La que tenemos de lubricar seguido. Ok. El piñón que va conectado al motor, que va pegado al motor, a la transmisión del motor. Es un perno... Es un... Es un piñón como este. Le voy a poner una foto aquí. Ok. Ese piñón va pegado al motor. Y se sostiene como con un tipo de seguro, abrazadera o tuerca en su defecto. ¿Qué sostiene para que evita que el perno... Y dale con el perno que el piñón se salga y pase un accidente? Entonces, ¿qué pasó, amigos? Mi razonamiento, mi pensamiento, mi análisis me da a entender que estos sopencos, soplanucas, sonsos, no sé cómo llamarlos, gente. La verdad, perdieron o extraviaron. No sé por qué razón no tenía la tapa que sostiene el piñón. El piñón primario que va al motor. Entonces, la solución de estos pelmazos, gente, fue soldar la pieza. Y unos dirán, güey, pues qué tiene de malo, güey. Pues ya no se va a salir. Sí, ya no se va a salir. Pero tampoco puedo destapar el motor. Y pues, y echaron a perder. Porque, para los que no saben, esa varillita que soldaron tenía entradas como dientecitos. Pues los echaron a perder. Porque soldaron, al momento de soldar, fundieron todo. Entonces, para poder desarmar el motor, tengo que darle en su madre a esa pieza. Y esa pieza, pues se echó a perder. Se echó a perder la transmisión completa, gente. O en su defecto, conseguir lo que es el eje secundario de la transmisión. Pero, ¿quién en su sano juicio te va a vender solo el eje secundario? O sea, se tuvo que comprar la transmisión nueva. Entonces, se compró la transmisión. Y fueron problemas que le fueron saliendo. También nos dimos cuenta que las guías de la cadena de transmisión. La que va por dentro. Que va, que es así como un óvalo que trabaja. Que sube hasta la cabeza de las punterías. Y ahí anda. Este, ya estaban muy dañadas. Son las guías que igual hacen que la cadena no se salga de su eje. Esas también ya estaban muy dañadas. Ya estaban muy mordidas. Se tuvo que conseguir también esas piezas. También tuve que conseguir la cadena de... Esa no era necesaria, pero pues me vendían todo completo. Y pues aproveché y compré todo junto. Y pues sí, gente. Esos son los problemas que hasta ahora tiene el motor de la YZ 450F que compramos. Pues X, ya se compró todo. Se compró cilindro con pistón. Se compró biela nueva. Namura. Todo el full system Namura, gente. Porque le queremos meter de lo nuevo. De lo bueno. Para que aguante los vergazos que le vamos a meter. Se consiguió, pues total las guías como le digo. El kit de arrastre. Tuvimos que comprar el kit de arrastre. Porque le digo, la nueva transmisión pues va a entrar con su kit. Y pues tendremos que comprar. Tuvimos que comprar el kit de arrastre. Y pues más cosillas. Hablando ya estéticamente también desde Italia. Compramos lo que es el portanúmeros. Y el salpicadero frontal. Porque esos eran los más necesarios. Y los que me daba como hueva a restaurar. Ya que se me hacían feos los de sueño. Le quise comprar los de la 2023 o 2022. Algo así. Y le compré ya del modelo reciente. Para que se vea más nueva. Estéticamente le ayudé mucho. También vamos a mandar a pintar lo que es el cuadro. El cuadro viene un color azul. Que la verdad a mí estéticamente no me gusta tanto. Las tijeras también vamos a mandar a pintarlas color negro. Los rines también azul metálico. Para que conviene con el azul característico de la YZ de Yamaha. Y pues nada amigos. Acompáñenme en esta aventura. Ya vienen las piezas en camino. Ya todo se compró. Con distribuidores americanos, japoneses y europeos. Ya vienen las piezas de allá para acá. Así que pues nada. No estamos esperando a que lleguen. Para empezar a darle candela. Pero en estos días, semanas, meses. Les estaré mostrando unos videos. De cómo se restaura por lo mientras estéticamente. Ya de motor. Pues hablaremos cuando todas las piezas estén aquí. Ya me llegaron algunas. Ya me llegaron las guías. Las guías de la cadena de transmisión. La cadena de transmisión. Y me llegó el kit de juntas para todo el motor. Para que no tenga salida de. O fuga de algún líquido. Ya que tenga todos sus empaques nuevos. Y pues nada amigos. Eso es lo que vamos a estar esperando en estos videos. Vamos a ver la transformación. De una YZ 450F del año 2005. A ver cómo la restauramos. Y pues muchos dirán. Wey, era más fácil comprar un motor nuevo. Ya sé. Efectivamente era más fácil. Comprar un motor nuevo. Pero yo no quería hacer eso. O sea si. Si iba a comprar un motor. Pues era mejor hacer el otro proyecto. Entonces lo que yo quería hacer. Era meterle mano. Vi que era posible conseguir todas las piezas. Y decidí quedarme con el mismo motor. Para conservar el motor original. Para conservar todo original. Y saber que yo le estaba metiendo algo bueno a ese motor. Porque compras un motor nuevo. O sea usado. Pero no sabes que materiales tenga. Si son de buena calidad. Si son de mala calidad. Es una moneda al aire. Entonces es arriesgarte más. A comprar un motor. Y que te salga mal. Y tener que volver a comprar piezas. Entonces el motor que yo compré. Estaba dañado. Si estaba dañado. Pero de piezas que son. En estas motos es común cambiar. Lo que es biela, cilindro y pistón. Los que saben de moto. Saben que. Estas motos se miden por horas. Cada ciertas horas. Tienes que hacer. Lo que es el cambio de pistón. De cilindro. De biela. Etcétera. O sea es una moto que se ocupa. Se ocupa billete para tener de estas motos. Ya que ocupan de un mantenimiento constante. Ya que son de motos de alto rendimiento. Y pues es. Se aplica un gasto. Y si tienes palos whisky. Pues tienes que tener palos hielos. O sea que. O sea que. Para mí se me hizo mejor. Comprar. Quedarme con el motor original. Y meterle piezas. Muy buenas. Que yo sabía que eran buenas. O sea yo ver. Todo lo que ese motor ha llevado. Y que ha sido por mi cuenta. Entonces. El problema. De por qué pasó. O mi teoría. Del por qué se sobrecalentó. Yo le voy más. A una mala distribución. De enfriamiento. Porque si hubiera sido. Por falta de lubricación. Se hubiera visto. En otras. O vean roto. Otras ciertas partes. De la transmisión. Eje. Del clutch. Etcétera. O sea. Se hubiera. Hubiera dañado más. Si hubiera sido por eso. Mi teoría es. Que tiene alguna mala. Lo que. O sea. Tiene una mala. Proceso de enfriamiento. O sea. Hay algún detalle. Ya dígase. En el radiador. O en la bomba del agua. Mi teoría es. Que el proceso de enfriamiento. No se está llevando. A. Con un buen. Procedimiento. ¿Saben? O sea. Yo pienso. O mi creencia es. Que el radiador. Estaba dañado. Y tiraba líquido. Esa es una teoría. Que tiraba líquido. Y que. Se sobrecalentó. Por falta de líquido. Y tronó. Otra. Puede ser. Que la bomba del agua. Necesita mantenimiento. Porque la bomba del agua. Lleva como unos tipos. Ejes. O un valero. Aquí en México. Se conoce como valero. Pero es lo que. Hace la. Que de vueltas. Vaya. No se. Si alguno de esos. Se quedó trabado. Y por ejemplo. La bomba del agua. No giraba. O tal vez. No estaba lubricada. Perfectamente. Alguna pieza rota. Que. Que no hacía. Que la bomba. Porque la bomba del agua. Les voy a poner una foto aquí. Esta bomba. Les encarga de aventar el agua. Para arriba. Para abajo. Y que distribuya. Y que el motor. Se enfríe. Y. Pues. Si la bomba no sirve. Y si tú la estás dando. Tú la estás manejando. Pues obviamente. No hay con qué se enfríe el motor. Y. Tarde o temprano. Va a explotar. Va a tronar el motor. Se va a descomponer. Se va a desvielar. Otra. Otra teoría. Y posiblemente. La que yo creo. Que fue lo que pasó. Es que. La moto. Se estuvo manejando. A bajas velocidades. Y unos dirán. Pues que tiene. Que se maneje a una moto. Alta cilindrada. Baja velocidad. Pues déjenme. Les explico. Mis amigos. Las motos de alta cilindrada. O al menos. De esta gama. Están pensadas. Para. Pues. Pues para. El rally. El rally. Pues o sea. Estar en pista. Estar brincando. De estar cayendo en tierra. Pero a. A full. O sea. Tienes que ir hecho madre. No es para traerlas. Aquí en la colonia. A 20 kilómetros por hora. Constante. ¿Por qué? Porque se sobrecalientan. Y truenan. Y dirán. Güey. Como es. No hay lógica. En que un motor de alta cilindrada. Truene. Al andar despacio. Muchos pensarían. Que truenan. Al ir. Muy rápido. Pues no amigos. Déjenme explicarles. Que en estas motos. Si vas lento. A una. A una distancia constante. Y vas. No sé. A 50. 40. Lenta. Para abajo. Güey. O sea. Tu motor va a tronar. ¿Por qué? Dirán. Déjenme les explico. Para que tenga un poquito de lógica. Otra vez. La bomba del agua. Volvamos a eso. A la bomba del agua. Trabaja. A como tú le das. Al gas. O sea. Si tú vas recio. Güey. La bomba va a trabajar rápido. Si tú vas despacio. La bomba va a trabajar despacio. ¿Esto qué va a hacer? Que la bomba no alcance. A filtrar todo el agua. O sea. No va a bombear todo el agua. Que debe bombear. Para. Para enfriar el motor correctamente. Entonces se va a estar calentando. Se va a estar calentando. Y como el agua no llega hasta donde debe de llegar. Porque va. Va muy lenta. Esto que va a ocasionar. Que aunque tú le eches anticongelante. Le eches agua. Le eches lo que tú quieras. Güey. El motor se va a calentar. Y va a llegar a un punto. Donde ya no va a aguantar. Y va a tronar. Y si no te das cuenta. Va a tronar. Eso es lo que yo creo que pasó. Porque yo siento que la tránea es muy lento. Siento que no la manejaban. A como se deben de manejar. Y la bomba pues. Obviamente. Dejó de enfriar el motor. Y el motor. Explotó. ¿Por qué? Porque en el cigüeñal. Hay marcas de sobrecalentamiento. Como les repito. Les voy a poner la imagen. O ya se las puse. No sé. Pero sí amigos. Esta moto. Vamos a ver si. Voy a ver. Si el problema se radicó. En el radiador. En la bomba del agua. O. En el. En el mal uso de este motor. Y pues nada amigos. En este video. Fue para darles el intro. Para darles contexto. De los próximos videos. Que van a estar viendo en el canal. Tal vez también vean videos. De la Grafito 150. Haciéndole pequeñas modificaciones. Para los que les gusta este rollo. Y pues nada. También van a ver. Nuevos videos musicales. Nuevos corridos. Nuevos capítulos del podcast. Lo vamos a retomar. No lo retome. Porque la verdad. Me tomé. No sé. No me sentía con los ánimos de grabar. Y pues ya. Ya me regresaron esas ganas de grabar. Así que pues nada. Sean bienvenidos. Y espero les guste. En esta saga de videos. Para los que les gustan las motos. La roteada. O tan solo son visuales. Viendo como algo. Lo restauran. Pues. Sean bienvenidos. A su nueva casa. Échenle ganas. Y pues nada. Sin más. Les agradezco por estarse aquí. Si llegaron hasta el final de este video. Les agradezco muchísimo. Espero que les vaya muy bien. Y pues nada. Ahí andamos. Les agradezco. Gracias.